Grandes soluciones, eso es lo que encontrarás en el nuevo catálogo 9. Soluciones para sorprender a tu familia y amigos, soluciones para ahorrar tiempo en la cocina, soluciones para llevar tu comida y cuidarte con la alimentación y mucho más. Empezamos con este nuevo producto, el Mega Molde, para preparar deliciosas recetas dulces o saladas para compartir. Solo debes agregar la preparación, sellar y llevar a refrigerar en el caso de los postres. Prepara gelatinas, postres, arroz y más y sirve con una impecable presentación. Es de fácil desmolde y tiene capacidad para 24 porciones, una gran solución para compartir y sorprender a tu familia. Y vuelven los Micro Cook Cupcakes, para que prepares en microondas deliciosos muffins, cupcakes, pastelitos, flanes y mucho más. Incluye dos moldes. Y una gran solución vuelve para ser tu aliado a la hora de pelar, el set de peladores Click. Prácticos para pelar toda clase de alimentos con rapidez, seguridad y precisión. Incluye tres peladores para diversos tamaños y formas. El primero, vertical, con dos navajas lisas para verduras duras y papas. El horizontal, que cuenta con una navaja lisa y una dentada. La lisa para alimentos duros y la dentada para frutas y verduras suaves como el tomate. Y el horizontal grande, que es ideal para obtener tiras de verduras y decorar tus platos. Así como para sacar rebanadas de queso para gratinar. O pelar alimentos grandes como yuca, zapallo, papaya y mucho más. Preparan en microondas deliciosas pastas cortas al dente de la forma más fácil, rápida y práctica con el pasta fácil, redondo. Ahorra tiempo y evita ensuciar múltiples utensilios, pues puedes colar, preparar, servir, conservar en un mismo recipiente. Vuelve una gran solución para tus recetas. Prepara diferentes mezclas en el BatiRápido Pro. Cocteles, batidos energéticos, vinagretas y mucho más. Perfecto para usar en casa o llevar a donde quieras. Con el sacabocado podrás hacer bolitas perfectas de frutas como papaya, melón, sandía, también de mantequilla y mucho más. Cuenta con dos tamaños diferentes. Una práctica solución para darle una presentación diferente a tus platos. Llega una nueva solución para identificar tus alimentos y darle orden a tu nevera y a la cena. La nueva etiquetadora Tupperware. Con 207 etiquetas adhesivas. Para adquirirla debes comprar el frigo fechador grande número 1 y podrás llevarte este producto a un precio especial. Y por la compra de la Tupper Toronja podrás llevarte el Pela Cítricos. Un producto ideal para que puedas pelar toda clase de cítricos de forma fácil y rápida. Y al comprar el nuevo color neón del EcoTwist Go podrás adquirir el nuevo EscurreTwist. Práctico para escurrir completamente tus EcoTwist. Se adapta a las botellas desde 310 mililitros hasta 1 litro incluyendo el EcoActive Mini y el EcoActive de 750 mililitros. Y llega un nuevo color en el EcoTwist 2 litros. Perfecto para tomar el agua indicada para cada día. Llévalo donde quieras gracias a su práctica ASA. Definitivamente una gran solución para mantenerte hidratado durante el día y decirle no a las botellas de un solo uso. Lleva tu café o bebida favorita donde vayas en el ThermoFit y dile no a los vasos desechables. Es ideal para conservar tanto bebidas frías como calientes. Es hermético por lo que no hay derrames al transportar. Y llega una edición especial del EcoActive 2 Go con diseño de Mickey Mouse. Ideal para llevar a todos lados. Pide que te sirvan tu café u otra bebida y dile no a los productos de un solo uso. Y llegan nuevos y hermosos decorados en los practivazos. El de gato unicornio y el de Pluto de Disney. Ideal para que los niños de la casa puedan mantenerse hidratados a donde vayan. Los primeros años son tan importantes en el desarrollo del bebé que nosotros los acompañamos en cada etapa con el vaso entrenador. Y el nuevo miniset Muranito es perfecto para los pequeños de la casa. Para que puedan jugar y hacer sus bebidas en la jarra Muranito y servirlas en los vasos Muranito. Les encantará. Y llega un nuevo color en el Super Porta Todo. Ideal para organizar en casa toda clase de elementos. Incluye asa para transportar de manera segura o simplemente para levantar fácilmente. Y con la nueva toalla de microfibra para polvo podrás limpiar diferentes superficies y elementos. Por un lado tiene fibras suaves y largas para recoger el polvo en mayor cantidad. Y por el otro fibras algo más cortas, ideales para pulir. Y este maravilloso set es ideal para limpiar cristales y vidrios. Gracias a su textura las hace aptas para la limpieza de ventanas, cristales como copas, vasos, espejos y superficies brillantes. Y tenemos fabulosas ofertas imperdibles en Catálogo 9. Grandes soluciones que debes aprovechar. Encuéntralas en nuestro catálogo. Estas son solo algunas de todas las grandes y espectaculares soluciones que tenemos para ti. Encuentra mucho más en nuestro catálogo. Te invitamos también a visitar y compartir el catálogo digital. ¡Suscríbete al canal!